y te estoño saludar a otro amigo déjenme saludar al buen Jesús Lemus eh periodista de a pie autor de El Licenciado quien ya está listo para hablar con nosotros sin censura querido Jesús te mando un abrazo y te ofrezco una disculpa por extendernos y hacerte esperar ¿Cómo te va? Saludos mi querido Vicente, el hombre un gusto y un placer siempre saludarte y pues gracias por esta oportunidad que me das de poder platicar contigo en estos temas escabrosos y siempre sin censura mi querido hermano. Oye a ver Jesús hablemos del ex gobernador de Nayarit Roberto Sandoval contra el que ya hay una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero estaría relacionado con Damaso López podría ser requerido Damaso López el compadre del Chapo Guzmán el famoso licenciado y quien podría ser requerido también me refiero al ex gobernador priista de Nayarit Roberto Sandoval por el gobierno de Estados Unidos. Todo parece indicar que el presidente va con todo contra los gobernadores o ex gobernadores corruptos y que no se nos olvide que también Roberto Sandoval pues tiene ligas, tiene relaciones con Edgar Veitia en el bote acá en Estados Unidos acusado de narcotráfico quien fuera el fiscal general del estado de Nayarit. Es correcto mi querido Vicente, el combate a la corrupción anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador va en serio y qué bueno porque ello significa que muy pronto estaremos viendo como en el caso del gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca a muchos otros gobernadores que en lo inmediato utilizaron sus cargos para beneficiarse en lo personal. Así, el turno de enfrentar a la justicia ahora toca al ex gobernador de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda, el que desde esta semana ya cuenta con una orden de aprehensión dictada por un juez federal bajo los cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada en los que presuntamente incurrió durante su mandato de gobierno que fue del diecinueve de septiembre del dos mil once al dieciocho de septiembre del dos mil dieciocho. Durante ese periodo, no se debe pasar por alto mi querido Vicente, Roberto Sandoval fue uno de los gobernadores consentidos de la administración del presidente Enrique Peña Nietos, en donde los interlocutores directos de esa relación entre la federación y el gobierno estatal de Nayarit fueron precisamente el general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la defensa nacional, y Edgar Veitia, el fiscal general de Nayarit. Hoy, Edgar Veitia, hay que recordarlo, se encuentra preso en una cárcel de Nueva York, tras haber recibido una sentencia de veinte años de prisión por el delito de narcotráfico, mientras que el general Salvador Cienfuegos todavía tiene un proceso penal pendiente, no se debe olvidar tampoco, está pendiente allá en Estados Unidos también, concretamente en Nueva York, por el delito de narcotráfico. En ambos casos, la justicia norteamericana ha establecido que estos funcionarios incurrieron en actos de corrupción y colaboración con diversos grupos del narcotráfico, en hechos que ocurrieron justamente en el periodo de gobierno de Roberto Sandoval, cuando en Nayarit pudieron actuar libremente los grupos delincuenciales de Francisco Patrón Sánchez, el famoso H2, el de los Damaso, de Damaso López Núñez, el Lig y el compadre del Chapo Guzmán, y el de los Quinis, de Abigail González Valencia, una extensión del cárter Jalisco Nueva Generación, de Nemesio Seguera. De acuerdo a la orden de aprehensión dictada por un juez federal de Nayarit, al exgobernador Roberto Sandoval Castañeda, se le acusa de haberse enriquecido brutalmente con dinero proveniente de sobornos de estas tres organizaciones criminales, dinero que invirtió en la compra de diversas propiedades y bienes, algunos de ellos puestos a nombre de su hija Lidia Alejandra Sandoval, contra quien también hay una orden de captura. Roberto Sandoval y su hija son reclamados por la justicia, no solo, bueno, solo de momento por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, pero en Estados Unidos, el exgobernador de Nayarit, cuenta con al menos veinte investigaciones, veinte carpetas de investigación que hablan de él, que lo relacionan con el delito de narcotráfico y conspiración internacional para el trasiego de drogas. Esas averiguaciones que se llevan a cabo en Estados Unidos son las que hacen presumible la posibilidad de que una vez que Roberto Sandoval se ha detenido pudiera ser reclamado en extradición por el gobierno norteamericano, en donde sin duda estaría enfrentando un proceso penal que lo podría llevar a pasar el resto de sus días en prisión. Pero aun cuando los cargos que oficialmente enfrenta Roberto Sandoval son graves, no son todos por los que se les pudiera, no son todos por los que se le pudiera acusar, pues de acuerdo a por lo menos dieciséis carpetas de investigación que obran dentro de la Fiscalía General de Nayarit, el exgobernador está señalado también por diversas víctimas de otros delitos tales como secuestro, extorsión, despojo, robo, amenazas y asesinato, los que cometió en complicidad con su fiscal Edgar Veitia. Pero de los delitos por los que oficialmente hasta hoy está acusado este exgobernador priista, hay que puntualizar que no fueron descubiertos por ninguna autoridad mexicana, fueron conocidos por la DEA, con base en las declaraciones de Damaso López Núñez, quien en ese caso, perdón, quien con eso, igual que con las imputaciones de narcotráfico que le fincó a Emma Coronel, la esposa del Chapo, se salvó de una de una condena de cadena perpetua en prisión. Hay que recordar que Damaso López Núñez, luego de los señalamientos que hizo en donde estableció la conexión criminal de Roberto Sandoval y el general Cienfuegos, con miembros del crimen organizado, logró una reducción de sentencia, la que pasó de ser de cadena perpetua, a sólo quince años de cárcel. De acuerdo a las declaraciones vertidas ante la DEA por Damaso López Núñez, Roberto Sandoval, en coordinación con el general Cienfuegos y el fiscal Edgar Veitia, dio manga ancha al cártel de Francisco Patrón Sánchez, un brazo de los Beltrán Leiva, para que estableciera en Tepic su centro de operaciones. A cambio de ellos, a cambio de ello, el H2 pagaba sobornos por el orden de los doscientos mil dólares mensuales, más de cuatro millones de pesos al gobernador. También se ha establecido que Roberto Sandoval recibía de la organización de Abigail González Valencia, el Cuini, un promedio de trescientos mil dólares, más o menos algo así como seis millones de pesos mensuales, sólo por hacerse de la vista gorda en las operaciones que realizaba ese grupo aliado al cártel Jalisco Nueva Generación. En tanto que por parte del cártel de los Damaso, recibía a este gobernador sobornos que oscilaban entre los cien mil y los ciento cincuenta mil dólares, es decir, entre los dos y los tres millones de pesos. Esto a cambio de protección e información para que ese grupo aliado en su momento por el cártel de Sinaloa pudiera operar de manera libre en suelo Nayarita. En suma, los sobornos que recibió el gobernador Roberto Sandoval Castañeda, por parte de los grupos del narcotráfico que protegió, se estiman en por lo menos doce millones de pesos mensuales. Sólo así se entiende que ese funcionario en los seis años de gobierno pudo amasar una fortuna estimada en más de mil millones de pesos. Esa fortuna simplemente es imposible con el sueldo que como funcionario público de vengó durante doce años, primero como diputado local, después como alcalde de Tepic, y finalmente gobernador de Nayarit, tiempo en el que Roberto Sandoval logró un ingreso de dieciséis millones de pesos. Como parte de las actuaciones legales que el gobierno federal ha iniciado contra Roberto Sandoval, hoy la unidad de inteligencia financiera, que encabeza el doctor Santiago Nieto, ha logrado el decomiso de tres cuentas bancarias de la familia del exgobernador, las que suman fondos por setenta millones de pesos. Hay que señalar que de acuerdo a fuentes de la unidad de inteligencia financiera, las cuentas congeladas a Roberto Sandoval, arrojan indicios de sociedad, o al menos de movimientos financieros, con otras cuentas personales, de por lo menos veinte funcionarios de la administración estatal que encabezó. Dos personajes que se encuentran ligados a los movimientos financieros del exgobernador de Nayarit, son César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, que hoy se encuentra preso en Estados Unidos a la espera de su repatriación para ser juzgado en México por el delito de lavado de dinero. Y el otro es Jaime Rodríguez, el gobernador en funciones de Nuevo León, el mismo aquel que propuso cortarle las manos a los rateros. Y qué bueno que el presidente López Obrador no es de la idea de cortar manos a los rateros, pues si así fuera, seguramente dentro de muy poco estaríamos viendo a muchos gobernadores truncos, aquellos a los que ya les han dado un ruido por sus actos de corrupción, como es el caso de Silvano Orioles de Michoacán, Enrique Alfaro de Jalisco y José Rosa Saizpuro de Durango, que sin duda son los que siguen en la lista de los que habrán de caer por corrupción en este sexenio. Este es mi comentario, mi querido Vicente. Antes de que te vayas, porque sé que andas ocupado, mi querido Jesús Lemus, ¿qué piensas de la declaración de Rosa Isela Rodríguez y del presidente Andrés Manuel López Obrador, que el partido de la delincuencia organizada estaría buscando controlar las elecciones? ¿Entendió el que entendió? Sí, sin duda alguna, una una visión, una postura muy cierta, mi querido Vicente, coincido plenamente con esa visión del presidente de la república, de de la secretaria de seguridad, también, por supuesto, porque hay que recordar tan solo en las elecciones federales pasadas, las del dos mil dieciocho, donde hubo nada más y nada menos que quinientas cuarenta y ocho agresiones globales, así en general, contra los actores. De esas agresiones, mi querido Vicente, treinta y dos fueron asesinatos, fueron ciento ochenta y un políticos amenazados, sesenta y tres fueron agresiones físicas, cincuenta y uno fueron atentados contra familias de políticos, cuarenta y siete fueron agresiones con armas de fuego, treinta y seis fueron asaltos con violencia, diecinueve, diecinueve lesionados por armas de fuego, y diecinueve políticos víctimas de secuestro. Es decir, con esto te quiero decir, mi querido Vicente, que sí es una posibilidad muy real el hecho de que la delincuencia organizada a través de sus diversos grupos, diversos cárceles, de las drogas y de otras organizaciones delictivas, por supuesto que están planeando, están pensando seguramente en hacerse del control de las elecciones. ¿Por qué? Por una sencilla razón, mi querido Vicente, porque los grupos delincuenciales han encontrado también un jugoso negocio en el moche de las partidas económicas que se destina a los gobiernos municipales. Entonces, por ello, por eso a ellos les interesa mucho el control de quienes llegan a los cargos municipales, principalmente, más que a los cargos federales, a los a los cargos municipales o cargos estatales. Y te doy un dato bien, bien, bien claro, mi querido Vicente, que en las elecciones del 2018, cuando vimos esa violencia política que invadió el escenario mediático también, por supuesto, pues desde todas las agresiones globales que sufrieron los políticos, es decir, de 548 agresiones que fueron desde asesinatos, desde secuestros, disparos, disparos, lesiones, todo eso, de todos eso, las víctimas fueron 391 personas a cargos de elección popular, pero a los municipios, 391 personas a los municipios, y en los cargos estatales fueron los agredidos 119, y en los cargos federales, como fue las diputaciones, fueron nada más 38, es decir, el crimen organizado está, por supuesto, muy atento a lo que pasa en sus entornos muy locales, para apropiarse del control de los de las administraciones, para poder seguir sangrando los gobiernos locales aplicando, te digo, cuotas desde por ejecución de obras públicas, hasta por operación de la policía municipal, hasta por los servicios de agua potable en algunas localidades, y por supuesto que van a intervenir para poner y para poder colocar candidatos a modo, mi querido Vicente, por eso, qué importante que el presidente de la República, por primera vez, reconozca que la violencia política existe en el país, y que se defina una acción, una estrategia nacional, para tratar de frenar a estas organizaciones criminales, en su intento de apropiarse del escenario político. Querido Jesús Lemus, en donde te sigue apoyando la gente, mientras invitamos a que sigan adquiriendo el libro, el licenciado, sobre Genaro García Luna y sus trácalas en tiempos de Calderón, para armar su imperio de la mano del crimen organizado, mi querido Jesús, échele con la información para que lo apoyen. Gracias, gracias. A mí me encuentran en redes sociales como Jesús Lemus Barajas en Facebook, y en Twitter como arroba Lemus Barajas, estoy también en Instagram como Jesús punto Lemus Barajas, y la gente me apoya, me ayudaría mucho leyéndome mis publicaciones en el Ángel Metropolitano, y también por supuesto en Los Ángeles Times, donde también estoy colaborando, y por supuesto, una gran ayuda que les agradezco a todos de manera pública, y por supuesto de manera muy cariñosa, el hecho de que estén adquiriendo mis libros. Pueden seguir comprando El Licenciado, Tierras en Dios, Los Malditos, El Último Infierno, El Água o la Vida, México Azul Abierto, cualquiera de esos libros y otros que se me escapan. En cualquiera de las librerías, mi querido Vicente, todas, en todas partes están estos libros, y muchos me ayudarían comprando estos tomos que para mí significan, por supuesto, el financiamiento para poder seguir haciendo trabajo de investigación. Y agradecerte por supuesto a ti, mi querido Vicente, esta posibilidad que me das de de participar en este espacio, y de seguir colaborando contigo. Claro que sí, Jesús, te mando un abrazo y échele muchas ganas. Gracias, un abrazo, hasta luego. Gracias, es Jesús Lemus, hablando, hablando con nosotros sin censura. Antes de ir con la abogada, antes de ir con nuestra siguiente invitada, la abogada, 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 la ¡Gracias!